saluditos amigos de youtube por aquí vengo a darles un caluroso abrazo y a darle las gracias a cada uno de ustedes por seguir apoyando en mis videitos cortos quiero darle las gracias a todos los amigos que ya comentar como ustedes saben pues sólo estoy subiendo videitos cortos también quería notificarles que a partir del 20 de enero estaré fuera de youtube ya que estaré donde mi hermosa madre y pues allá no tengo allá allá pues eso es campo allá no hay electricidad y tampoco hay cobertura así que ya hasta que ya regresa a la capital entonces volveré a retornar a los canales por ese motivo que estoy desde ya avisando mi mamá cumpleaños el 25 de enero y quiero pasar esa fecha con ella tengo exactamente mucho tiempo que no voy donde ella después porque ustedes saben pues estuve un poco delicada de salud y bueno ya gracias a dios ya voy saliendo adelante ya prácticamente pues salía delante de mi operación ya estoy bien bien pues porque puedo hablar caminar hay hay algunas comidas que si me han apoyado emocionalmente monetariamente como lo es mi bella gloria channel dorita canjura y en mi bella sonia gracias 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 por su gran apoyo de verdad no tengo como devolverle tanta ayuda que ustedes me han enviado me han me han dado lo mismo que agradecerle a mi bella Sara Cano por el regalo que me envió gracias Sara quiero agradecer a todos los amigos que llegan a apoyarme a ver mis vídeos siempre está mi amigo Sarquito, Marcela Valencia, mi bella Virginia Orellana mi paisano y amigo José Luis TV cantora Cantor y guau ichtano f pussy en a ver que más que más que más son tantas amiguitos que llegan a ver vídeos la verdad que se se lo agradezco con todo mi corazón, Marta García, a todos, todas las personas que comentan en mis videos, mi bella Olga TV, muchas gracias, gracias, y sí, pues como le contaba, quiero ir donde mi mamá a verla, porque ya después, pues voy a ver qué hago con mi vida, si tengo que regresar y bueno, empezar pues con, con mi rutina de acá, y a ver si consigo un trabajito para seguir adelante con mis hijos, y bueno, así es que ando, le agradezco a todos por su gran apoyo, y como ustedes saben, yo siempre por ahí estoy pasando los canales, a visitarlos, estuve a punto de abandonar esto, pero con la ayuda de mi hijo, Javier Giovanni, que me dice, no mamá, no lo haga, entonces, pues aquí estoy, pero sinceramente, pues estoy aquí en YouTube para conocer muchas amistades, y le agradezco a Dios por los amigos que me ha presentado, que he podido conocer, los quiero mucho, y sinceramente, pues, soy muy agradecida de todos y por todos, muy agradecida. Que Dios me lo bendiga, y aquí estamos, seguimos activadas, y ustedes saben, pues, a mí nunca me ha gustado promocionar mi canal, ni siquiera que poner mi link por ahí, no me gusta poner mi link, no me gusta que digan, que pasen conmigo, ni tampoco me gusta promocionar mi, mi membresía, nada, yo sigo, yo tengo mi canal monetizado, tengo la membresía ahí, pero yo no anuncio nada de esto, porque siempre he dicho que cada quien viene donde uno, pues, con la mejor intención, y sin interés a nada, y bueno, así, porque así soy yo, yo siempre voy a los canales, y ahí estoy, a cambio de nada, no pido nada, no pido que pasen conmigo, ni nada, pero sí les agradezco a cada uno de los amigos que vienen voluntariamente a mi espacio a ver mis videos. Muchas gracias, saludos a mi bella hermanita Grisel Santiago, Olga TV, Gloria Channel, Julia Maldonado, Marcela Valencia, mi amigo Zarquito, José Luis TV, Marta García, mi bella Dorita, gracias a todos los que han apoyado, gracias amigos Zenón el Centenario, gracias a cada una de las personas que entran a mi video, y perdón, les pido mucho, 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 mucho perdón, si se me pasan muchos nombres, son muchos los amigos que vienen a ver mi video, de verdad, muchísimas gracias, mi amigo, mi amigo Roger, muchas gracias amigo Roger, muchas gracias amigo El Rodas, Lilia Gordoñe, Inés Sandoval, Carlos García, muchas gracias mi amigo Mochis, mía, bella, preciosa, Abigail, gracias, Olga TV, muchas gracias mi amigo MC Rap, gracias que siempre está pendiente, mi amigo Jimmy Power, muchas gracias mi hermanita Fali, Fali Domínguez, también para mi tortuga, la tortuga mayor de YouTube, mi hermanito, mi amigo, mi hermano, mi de todo, Guillermo Torres, mi bella Sara Cano, muchas gracias Sarita Cano, para, bueno ya dije Marcela Valencia, para ver que más, que más, Nana, hello Nana, thank you Shukran, Salam Alenco, para mi bella Grisel, Olga TV, ya le he mencionado, para ver que más, no quiero que se me escapen mis amigos, los que siempre vienen a dejar comentarios, Marta, Nopal, Moda para Todos, Wilber, José Luis, Pesca, mi hermanito Pesca y Aventura con los Pérez, Joana Zarco, que es mi amigo Zarco, Zarquito, Laura de Mary, gracias por tu gran apoyo, videos El Salvador, gracias, Conociendo el Mundo, muchas gracias, Diego José Benítez, para mi amigo, mi comprita, para mi amiga comprita, Fernanda Barbosa, para mi amiga bella preciosa, Bibi Blood, para mi Ani Pérez, mi Dorita, para mi amigo Sergio, Sergio Cultivo de Pesca, y para, también para, todos mis amigos árabes, que siempre entran a ver mis videos, muchísimas gracias, tengo muchos amigos árabes, muchas gracias, Shukran, y bueno, muchas gracias a todos, de verdad, no tengo como agradecerle tanto su apoyo, no se han olvidado de mí, y bueno, ya cuando ya, pues, no sé cuándo pueda ser en vivo, la verdad es que esto por acá sigue difícil, ahí está el cable, ve, amarrado en el pote, porque por acá hubo un robo de cable grandísimo, así que eso no funciona, tengo que pagar mucho dinero para traer el cable de la vía principal a la casa, y ya ustedes saben por donde yo vivo, así que imagínense, un poco difícil, por aquí no hay ni siquiera, esto por aquí es caminito, así, caminos así, vereditas le llamamos, bueno, muchas gracias a todos, y perdón si se me escapa algún nombre, pues, estoy muy agradecida con Dios por la vida, por esta nueva vida que tengo, porque yo nací en el 2022, ustedes lo saben, Dios me dio una nueva oportunidad para vivir, y, pues, me siento una bebé, soy recién nacida, bendito sea Dios que me ha dado la oportunidad de vivir, por ahí voy a estar haciendo, voy a estar subiendo en algunos en vivo con mi bella gloria, a ver si logramos hacerlo por ahí, para que apoyen ahí por favor, y muchas gracias, ¿qué más les digo?, pues, que estoy muy agradecida con Dios, con ustedes, por todo, no he podido hacer un video sobre el problema de mi operación, nada más que aquella vez, porque, de verdad que no sé ni cómo hacerlo, no sé ni cómo hacerlo, no tengo idea cómo hacerlo, porque me da muchas ganas llorar por todo lo que viví, por todo lo que pasé en ese hospital, por todo, y pues, yo sé que ustedes tal vez quieren verme a mí diciendo todo, y a mí me da mucha nostalgia, porque fue muy difícil todo lo que pasé allí, y fue muy difícil, todo fue muy difícil, y solo quiero que sepan que estoy muy agradecida con Dios y con cada uno de ustedes por su gran apoyo. Muchas gracias a todos, y que Dios los bendiga, y los quiero mucho, y no olviden que los quiero, que los quiero, que los quiero, que los quiero, y que los quiero, vaya a todos. Gracias a todos, a todos, muchísimas gracias, perdón si se me escapa alguno, mi bella Grace, Ano Palazteca, Albert, Javier Giovanni, Nathalie, a todos, todos mis amigos, suscriptores que apoyan este humilde espacio. Así que, por ahí voy, bueno, está visitando, y ya saben que a partir del 20 voy a estar fuera de YouTube unos días, porque voy ahí donde mi madrecita, a ver, y a pasar su cumpleaños con ella. Un abrazo para todos, y los quiero mucho, bye.